Sí, hay un escape de una persona que tenía prisión administrativa. 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 No obedecía, no había necesidad, así no lo había puesto el juez, una necesidad de custodia, sino simplemente una ronda de control que hacía la policía en distintos horarios y justamente la policía fue la que anunció la situación que no existía, que no estaba en el local, en el lugar, en el hogar donde tenía que estar y creemos que ahora a las 11 de la mañana se ha dispuesto por parte de la señora juez la captura de ella. Bueno, ahora estamos haciendo la investigación, esperemos que nos dé todos los instrumentos como para ahora sí ocuparnos nosotros de la captura de una persona que a nuestro juicio debería haber tenido alguna medida cautelar más importante de la que se puso, pero bueno.